Voy a estar vendiendo chicles en una silla de ruedas. ¿Quieres un chicle para que te alegres el día? No te interesa, ya te dije. No sé de qué otra manera quieres que te lo diga. ¿Seguro estás así porque andabas todo borracho y chocaste? O yo no sé. ¿Seguro tu mamá no te vio a ser fólico? Oye, tranquila, ¿no? Mira, creo que ya te pasaste la raya. Mira, yo ni vendo chicles, ni estoy discapacitado. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Máximo de BBTV. Como pueden ver, el día de hoy voy a estar vendiendo chicles en una silla de ruedas. Recuerden que este video solamente lo hago con la finalidad de tratar de que todas las personas se den cuenta de las experiencias que les llegan a pasar a las personas que tienen discapacidades, que son inválidos, que tuvieron accidentes. Recuerden que yo no lo hago por el hecho de ofender a alguien, solamente trato de que todo se llegue con un mensaje bonito para tratar de que todas las personas ayudemos. Así que acompáñenme a ver este video. Señora, ¿gusta un chicle? Muchas gracias. Ok. Bonito día. De nada. Hola muchacha, oye, disculpa, te vendría un chicle. Están bien baratos, 3 por 10 pesos. ¿Cuánto? Es para poder comprarme otra silla de ruedas. Mira, yo de aquí no me puedo mover, me vinieron a dejar mis papás porque como ellos trabajan y yo ahorita perdí mi empleo, pues trato de andar vendiendo cosas para pues ganar algo en lo que me recupero. Te dejo los chicles y ahorita vas por dinero a tu casa y ya menos pagas. Ay, no. ¿Segura? De hecho, estoy esperando a alguien, pero no han tardado en llegar y pues no podrían, la verdad. Entonces, no, no gustas ningún chicle. No, la verdad no. Ok. Oye muchacha, muchacha. Oye, ¿quieres que me puedas ayudar a moverme? Es que está difícil, se me atoró la silla. No creo que te pueda, la verdad. Pues, si me puedes ayudar poquito. Es que en serio se atoró. Como ya está vieja, te digo que estoy juntando para comprarme otra silla y... Tengo la de esta, si me pongo aquí un poquito. Esta... Se lastimó. Se descompuso la silla. ¿Ya van a venir por ti? No, sí, estoy bien. ¿Y cómo te llamas? Perdóname por ser tan descortés. Yo me llamo Máximo. ¿Cómo estás? Karina. Qué bonito nombre. Y trabajas. Sorry que te pregunten muchas cosas, pero es que me gusta platicar. Ahorita pues como no... Pues no pasa gente ahorita. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor les invito a seguirme en la página de Baby TV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos CDC. Así que síganos por favor para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.